Cuando voy pa' Colombia También el acordeón, y con la flauta de millón, se forma el gran fiestón Suena la guacharaca, también el acordeón, y con la flauta de millón, se forma el gran fiestón Pa' Colombia, me voy mi hermano, a comerme una sabrosa putifarra, que mi compa y pa' chogarla me la prepara Pa' Colombia, me voy mi hermano, visitaré Valledupano si sé lejos, a ver si encuentro a la morena que yo quiero Pa' Colombia, me voy mi hermano, por eso es Colombia lo que yo más quiero En donde vive la mujer más linda que hay en el mundo entero Por eso es Colombia lo que yo más quiero En donde vive la mujer más linda que hay en el mundo entero Suena la guacharaca, también el acordeón, y con la flauta de millón, se forma el gran fiestón Suena la guacharaca, también el acordeón, y con la flauta de millón, se forma el gran fiestón Pa' Colombia, me voy mi hermano, a comerme una sabrosa putifarra, que mi compa y pa' chogarla me la prepara Pa' Colombia, me voy mi hermano, visitaré Valledupano si sé lejos, a ver si encuentro a la morena que yo quiero Pa' Colombia, me voy mi hermano, por eso es Colombia lo que yo más quiero En donde vive la mujer más linda que hay en el mundo entero Por eso es Colombia lo que yo más quiero En donde vive la mujer más linda que hay en el mundo entero La mujer más linda que hay en el mundo entero